¿Es verdad, Mickey, que supuestamente hay altos funcionarios y dirigentes apoyándolo, después que él hizo esa vagamundería, cortarle decenas de espinos, supuestamente? Supuestamente. Supuestamente. ¿Usted le está dando apoyo político a Bucca? Moral, 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 mi amigo. ¿Político no? ¿Él no apoyó a su esposa en las elecciones? A mi esposa, a mí, a usted también, a todo el mundo apoyado a él. No, nosotros no, a nosotros no, porque no somos políticos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que no se le permitió? ¿Que no se le permitió sacarlo? ¡Ah, usted lo vio! ¡Usted lo vio! Por la parte de atrás, por la parte de atrás, el coronel lo sacó.